Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita a escuchar en este momento el Evangelio de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Del Evangelio según San Marcos. En aquella ocasión, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, le enviaron a Jesús unos fariseos y unos partidarios de Herodes, para hacerle una pregunta capciosa. Se acercaron pues a él y le dijeron, Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente, porque no tratas de adular a los hombres, sino que enseñas con toda verdad el camino de Dios. Jesús, ¿es permitido o no pagarle el tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos? Jesús, notando su hipocresía, les dijo, ¿Por qué me ponen una trampa? Tráiganme una moneda para que yo la vea. Se la trajeron y él les preguntó, ¿De quién es la imagen y el nombre que lleva escrito? Le contestaron, ¿Del César? Entonces, les respondió Jesús, Den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios, y los dejó admirados. Palabra del Señor. Enseguida, la reflexión para este día. El estilo de vida que Jesús nos invita a vivir con el Evangelio, no se basa únicamente en estar continuamente en oración, en pasarnos horas y horas metidos en una iglesia, o en dedicar todas las horas del día, en leer la palabra de Dios y descuidar nuestros deberes, tanto familiares como laborales. Como bien nos dice Jesús hoy, debemos dar al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Entonces, esto tiene un significado amplio, y nosotros tenemos que empeñarnos en entenderlo y ponerlo en práctica. El cristiano no está exento de cumplir con las normas del país donde vive. Tampoco está libre de ganarse su sustento sin el sudor de su frente. El cristiano está llamado a dar un poco más que los otros, esto es, en convertirse en seres extraordinarios, destacándose en cumplir tanto las normas sociales establecidas por los hombres, como también los mandatos del Señor. Así, daremos testimonio de que somos verdaderamente discípulos del Dios vivo, del Dios que no sabe más que amarnos y darnos siempre lo mejor. Por eso, aún en las cosas sencillas, el cristiano se hace notar. Por ejemplo, los hogares cristianos son muy diferentes de los que no lo son, y eso lo evidencian los hijos en las escuelas, y los maestros se dan cuenta enseguida de cuándo un niño proviene de una familia cristiana y cuándo no. Asimismo, se evidencia en los trabajos. Los hermanos cristianos siempre cumplen con su deber fielmente, aunque no los estén mirando. Y si van por las calles, nunca se roban una luz roja, aunque no esté pasando ningún vehículo. Porque aunque es una ley socialmente establecida, saben que el violentarla está en contra de sus principios y los convertiría en personas incoherentes. El asumir el estilo de vida que Jesús nos propone en el Evangelio, de por sí, nos convierte en personas muy diferentes del resto. Nos hace incluso que nademos contra la corriente y que algunos nos denominen raros, anticuados o incluso estúpidos. Pero todo esto porque no hacemos las cosas malas que para ellos son buenas y que sabemos que de practicarlas tendríamos un final asegurado y al que nadie quiere llegar. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el Evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Y el resto, que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga.